¡Gol! ¡Gol! ¡Todo tiempo! ¡Aquí está! ¡C incredible! ¡Aquí está! ¡Séptimo posiciones! ¡Quarenta yUN! La clasificación de la vuelta... Pero atención porque... ...también se cierran la lucha por el podio de Madrid, del Primo Joli en el Jaka Laplausia... ¡Pero! Con esa felicitación, como no que... Gracias por ver el video